No quiero ser un intento, no quiero ser solo un sueño No quiero saber que no se atrevió, saber que te brota por dentro No sé con quién has estado, no me interesa saberlo No estoy buscando un ensayo, nada más Te quiero y voy a ser el último, el último, el último Para quedarme contigo al final del camino Y voy a ser el último, el último, el último El que se duerma en tu nido y encuentre sentido a tus servillos Voy a ser el último No quiero ser cualquier otro que me bajó las estrellas Para sentir tus temblores en una noche de aquellas No sé con quién has estado, no me interesa saberlo No estoy buscando un ensayo, nada más No quiero y voy a ser el último, el último, el último Para quedarme contigo al final del camino Y voy a ser el último, el último, el último Que se duerma en tu nido y encuentre sentido a tus servillos Quiero ser el último, el último, el último, el último Que Dios los bendiga Que se la pasen muy bonito Buenas noches Gracias Muchas gracias